Steffi se instaló en la residencia de Los Montanar. Los consuegros se conocieron por FaceTime y participaron del inesperado y romántico compromiso a través de un Zoom. Hace algunas semanas y con la cercanía de la boda, Ricardo, Marlene y los padres de Steffi se conocieron personalmente. En complicidad con parte de su familia, Ricky sorprendió a Steffi en medio de los festejos del Rosh Hashanah. En una galleta le dejó un papel con una propuesta de casamiento y mientras ella la leía, él esperaba su mirada con un anillo en la mano. Ese día fijaron la fecha de casamiento. ¡Qué emoción, señor! Romanticismo, amor, sorpresas, virtualidad en este cuento de hadas moderno que empezó en redes, creció en redes, se mostró en redes y hoy guardó bajo un estricto pacto de confidencialidad que firmó Steffi los detalles de la gran boda que celebrarán en un selecto refugio de la provincia de Buenos Aires. El casamiento, ¿qué le puedo contar? Porque mira, hay cosas que es verdad que uno se guarda hasta el final y otras que realmente no tenemos idea por las circunstancias de la vida, la pandemia que estamos atravesando ya hace mucho tiempo, pero tenemos ganas de hacerlo en épocas de baja temporada tanto para Ricky como para mí que podría ser enero y febrero. No sabemos bien dónde todavía, no sabemos si queremos invitar a 200 personas, si queremos invitar a 300, a 100, estamos como en esa todavía, no sabemos qué va a pasar con las restricciones, si lo hacemos en Miami, si lo hacemos en Argentina, si lo hacemos en un destino distinto, más neutro. Pueden ser dos, ¿no? Dos casamientos, hay mucha gente, Luisana, lo pilato y buble hicieron Estados Unidos y acá en Argentina. Y acá en Argentina, claro. Por eso dijo enero y febrero. Lo pilato y buble se tienen otro presupuesto, presupuesto, me parece. Bueno, te ayudamos. No, bueno, pero puede ser uno de los casamientos puede ser chiquitito, puede ser con un juez y ya, o no, íntimo, claro. A mí me gusta el casamiento chiquito, mucha joda, pero chiquito también. Un fiestón después. Estefi, querés que te hagamos, ayer le hicimos el cáter en la de Luis Novaresio, que es un periodista que se casó con Braulio, si vos nos pedís, nosotros acá lo proponemos y vamos. El canje es que vamos al casamiento. ¿Qué te gustaría? Tengo ahí, tengo ahí la lista abierta todavía, literal. Pero hablemos de la lista. Podemos meter. Yo te digo sí o no, me decís. A ver, Lali Espósito, invitada. Sí. Sí. Está trabajando ahora con ellos también, claro. Sebastián Yatra, invitado. Sí, obvio. Sí, súper amigo. Daddy Yankee, invitado. Me encantaría tener a Big Boss ahí, que me cante todo, pero no. Todo, todo. Ricky, Ricky Martin. Por ejemplo, Ricky Martin invitado. Ricky podría ser, es muy fanático de los montaners. Bueno, no sé, igual, uy, yo no sé si puedo decir algunos invitados, porque el otro día fui a otro programa, me mandé algunas que iban y otras que no iban y dijeron, Steffi, ¿qué tal? Steffi, ¿no se sabe? No se invitado todavía. ¿Pasa un poco que uno siente como, ay, Steffi, tipo, viviendo el cuento de hadas, viviendo la historia? ¿Vos lo sentís así como que estás viviendo como, así, una historia perfecta de amor, y así como la vemos nosotros desde afuera? Buena pregunta, porque hay que tener cuidado con la respuesta, porque yo te puedo decir que nada es perfecto, eso es obvio, es así, realmente nada, no existe la perfección, pero en mi realidad es hermoso, o sea, yo no te puedo decir, es lo más parecido a un cuento que yo tenía en mi cabeza, porque cada uno tiene sus proyecciones, sus sueños, sus deseos, y si hay algo que yo deseaba de chiquita o soñaba de chiquita, es muy parecido a lo que me está pasando a nivel amor con Ricky, te lo juro, o sea, y puede ser que después cambia y cada uno tiene, son rachas y son momentos que uno va pasando, pero tengo que reconocer y que agradecer que, no sé, o sea, me tocó una hermosa, ¿viste? Que hoy en día la disfruto un montón. De aquellos encuentros a escondidas a este presente, pasaron muchas cosas y gran parte de ellas las vivieron en este vertiginoso mundo virtual, del que tanto Steffi como Ricky son claros protagonistas. Nada los detiene, ni siquiera que su Chevrolet Corvette Stingray 1971, un excéntrico convertible amarillo, los deje varados el 31 de diciembre, hasta ser rescatados por su hermana Eva Luna, Mau, Camilo y Sara. He's coming to the rescue at 12, on the dot. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. El amor ya estaba escrito. El 8 de enero, Steffi y Ricky darían el sí, tratando de guardar en la intimidad más preciada de las familias algunos detalles, convenciéndolos de no exponer en sus redes. Llegó el contrato de confidencialidad que se firmó sin quejas y que protegerá esta celebración de las miradas externas.